El panorama es desolador y desalentador en esta rica y productiva región que ha sido drásticamente azotada y devastada por el brusco cambio climático. Las erregaciones y la sequía han ocasionado la muerte de miles de cabezas de ganado durante los últimos meses. Estamos denunciando públicamente el abandono que hay en la parte norte, donde una problemática más de un año y no ha visto solución en dos rompimientos, en el rompimiento de Paturia y en el rompimiento de Sitio Nuevo, donde en estos momentos hay más de 7.000 animales, más de 7.000 reces muertas y al pasar del tiempo ya no serán 7.000, serán 10.000, serán 15.000 y la zona está quedando en una pobreza estatal. Puerto Wilchis ha sido uno de los municipios más golpeados por la temporada invernal de Santander y pese a algunas intervenciones de las autoridades, los esfuerzos han sido insuficientes frente a la magnitud de la problemática. Por lo tanto solicitamos al gobierno nacional, el gobierno municipal y departamental que haya soluciones a esos rompimientos. Hay una tristeza totalmente en la región, hay una pobreza en nuestra región, donde hay más de 45.000 hectáreas de cultivo desaparecido que no hemos podido lograr salir de esta pobreza que tenemos. Y por lo tanto si no hay solución, donde ha visto recursos en el chorro de Sitio Nuevo, en el chorro de Paturia y no ha visto una solución a fondo. Por lo tanto solicitamos a la alcaldía municipal, al departamento, soluciones urgentes. Aquí no le estamos solicitando a ellos que nos traigan unas bandas papalleras, que nos traigan mercados, que nos traigan regalos, porque eso no es la solución. Aquí las soluciones son las vías. Una situación que tiende a agravarse y empeorar la condición de vida y bienestar de centenares de familias campesinas del sector rural de Puerto Wilches. Gracias. 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 Gracias.